Bienvenidos a otro video de Juanman Band. El día de hoy voy a hacer un beat con las respuestas a unas preguntas que le voy a hacer a mi esposa Annie. Antes de empezar el beat necesitamos recargar energía para estar enfocados y poder trabajar de una manera eficiente. Vamos a echarnos un cafecito. Bueno, delicioso. Vamos a ampliar eso. Entonces lo primero que quiero que me digas es una nota musical. Fa. Fa. ¿Natural sostenido o bemol? Bemol. Fa bemol. ¿Un número del 2 al 4? Cuatro. ¿Tres números del 1 al 7? 5, 7, 2. Vamos a salir a pasear a las niñas después del cafecito. Nos vemos en la paseada. Bye. Miren nada más cómo se ve esto de hermoso. Esto. Esto, ¿eh? Y... Si tienen que hacer algo creativo, tal vez no se sienten muy inspirados, no saben cómo comenzar. Salgan a pasear un rato para que la sangre empiece a fluir. Y bueno, ya van a ver cómo las ideas empiezan a surgir poco a poco. Aquí vamos con la Miss Annie. Hola. Y las niñas. Aprovechando la mejor hora del día. Es que es increíble cómo se ve. Hola, hola, mi gente. Ya de vuelta en el estudio, a punto de hacer el beat. Una caminata súper relax. Un atardecer increíble. Mis perritas súper felices. Mi esposa súper feliz. Por lo tanto, yo súper feliz también. Le pedí a mi esposa que me diera respuestas para algunas preguntas. Para yo poder tener una base sobre cómo empezar el beat. Una nota musical. Ella escogió Fa. Si es natural, sostenido o bemol. Ella me dijo bemol. Fa bemol. Entonces, en este caso, sería mi, ¿verdad? Porque no hay tal cosa como Fa bemol. Número del 2 al 4. Vamos a elegir una canción random en Spotify. Y ese va a ser el BPM. Bueno, un playlist random de Spotify. Y vamos a escoger la canción número 4 de ese playlist. Y ese va a ser el tempo de la canción. Y números del 1 al 7 para tener un inicio de la progresión. Y ella me dijo 5, 7 y 2. Una canción en mi. 5, 7 y 2 la progresión. Y ahorita vamos a encontrar el tempo de la canción que vamos a elegir. Busquemos random. Random. No sé qué va a salir. Random. Playlist. Música random. Random songs. Random hits. Random bangers. Este es solo porque me da risa. Esto. This is really weird. Pero bueno. Canción número 4. 1, 2, 3, 4. Oh, Infected Mushroom. Shit. Ese sería el tempo. Vamos a ver. Ok. 72. Eso es. Cortado por la mitad del tempo. Obviamente es mucho. Es el doble, ¿verdad? O sea, 144. Entonces tal vez hacemos algo electrónico. O tal vez lo cortamos a la mitad y hacemos algo más tranquilo. Ya vamos a ver. Y eso vamos a ver a continuación. Necesito como un piano o algo así. Routing time. Scaler muestra estilos, moods. 5, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2. 5, 7, 2. Wow. No suena mal. Vamos a dejar solo la base ahorita. Nice try, Kaelin. No suena mal. 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 ¡Gracias! Voy a cambiar el pianito del principio Por algo más Ahorita tengo The Prince Algo así Suena mucho mejor ¡Gracias! Al día siguiente ¡Gracias! 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 Evidentemente como pueden ver pues ahí termina el beat la verdad que estaba sonando tan duro la música que el audio del micrófono no se escucha muy bien entonces voy a hacer el cierre acá muchas gracias por haber visto el video por haber quedado hasta el final y cualquier artista o productor que le interese trabajar démosle para eso estamos acá muchas gracias siguiendo lo mismo del video pero gracias por ver nos vemos en la próxima solo les quiero mencionar que no todos los beats que hagamos nos van a gustar respecto a este tengo mis comentarios me lo voy a reservar no estuvo tan mal al final fue algo como ambiental pero no era lo que yo esperaba de eso se trata este hermoso mundo de la música y vamos a seguir a ver que más sigue saliendo muchas gracias por ver de nuevo y nos vemos en la próxima bye bye no 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 no